Colocados, 40 grados, mirando al mundo con los ojos cerrados Años enteros de llanto y depresión, de no quererme ni yo Pero se me pasó cantando, evolucionando el carro en el semáforo Mirando a los lados, amor de vándalos Me salgo según veo el control y eso que no creo en Dios Pero por si acaso, ella calma en mi este frío del capacos Somos como el perro y el gato, el móvil con rato sonando Pero en mi caso, ofertas, conciertos, contratos Todo el dinero contado, el cheque blanco para darte lo que me has dado Cartas de hacienda y del juzgado, hasta que pillan todos son muy bravos Volando, cerca del sol como bícano, confiado y sin mirar abajo Tocando, el cielo con las manos, si caigo, será de lo más alto Volando, cerca del sol como bícano, confiado y sin mirar pa' abajo Tocando, el cielo con las manos, si caigo, será de lo más alto Tenemos a la competencia dos velas Frustradas nos tiran pullas en temas Pero no tengo tiempo pa' tirar a eras Mi tiempo vale dinero y no lo gasto con cualquiera Así que ni contesto Como cuando me escriben mis ex para ver si nos vemos Cada cosa es un momento Y no hace falta ser un genio Vas a ver que ahora es el nuestro Pero todo lo que sube baja Cada verano tiene su invierno Ya vendrán las vacas placas Y habrá tiempo de descansar cuando estemos muertos Aprovecho el momento Hago que llueva, me gano mis euros Tropiezo y aprendo Y tengo claro que esta estampa será bocastos Volando, dentro del sol como bícano Confiado y sin mirar pa' abajo Tocando, el cielo con las manos, si caigo Será de lo más alto Volando, dentro del sol como bícano Confiado y sin mirar pa' abajo Tocando, el cielo con las manos, si caigo Será de lo más alto